Alcalde, secretarios de Estado, amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al foro de la nueva ciudad, Smart City, que organizamos con la colaboración de Aqualogy del grupo Agbar. Hoy tenemos la satisfacción de continuar este ciclo con alcaldes de grandes ciudades inteligentes de España, con el alcalde de Santander, el alcalde de Smart Santander, don Íñigo de la Serna, al que va a presentar, y es un motivo de especial satisfacción también, el ministro de Industria, don José Manuel Soria. La tribuna es suya. Distinguidas autoridades, señoras, señores, querido alcalde, querido Íñigo, me cabe el honor hoy de presentarle a un político joven, nació en el año 71, y sin embargo ya con una dilatada trayectoria y experiencia política, a lo largo de la cual ha ido sucesivamente desempeñando distintas responsabilidades, primero como concejal del Ayuntamiento de su ciudad, de Santander, luego también responsabilidades en el ámbito del Gobierno Autonómico de Cantabria, también responsabilidades en la Cámara Regional hasta a partir del año 2007 ser alcalde de la ciudad de Santander. A lo largo de todos esos años, además, ha combinado las responsabilidades ejecutivas, parlamentarias también, con responsabilidades orgánicas en la dirección regional del partido en Cantabria. Por tanto, estamos ante un político que ya tiene una dilatada experiencia política a sus espaldas. Además, Íñigo de la Serna es un político que antes de estar en política había tenido también experiencia en el mundo de la empresa. No digo que sea una condición necesaria, pero sí que creo que cuando se está en el desempeño de la política es bueno y es útil haber tenido con anterioridad alguna experiencia en el ámbito del sector privado, por muchas razones, pero fundamentalmente por el carácter pragmático y sobre todo la visión y el planteamiento por objetivos y resultados que se tiene normalmente en el ámbito y en el mundo de la empresa y la posibilidad de trasladarlo al ámbito de la gestión pública. Estamos en un mundo ciertamente cambiante, en un mundo en el que los cambios, además, se producen a veces a velocidad de vértigo. Unos cambios ante los cuales cabe, por una parte, una actitud pasiva, nos quedamos como estamos, es el camino más directo a la involución, o unos cambios ante los cuales lo que cabe es asumirlos como oportunidad, adaptarse a ellos, lo cual tampoco es garantía de éxito, pero, desde luego, sí una condición necesaria. Y a lo largo de los últimos años, uno de los grandes cambios, diría que una auténtica revolución que ha invadido nuestras vías a nivel personal, familiar, empresarial, de gestión pública también, es el mundo y la revolución de las telecomunicaciones. Yo tuve el altísimo honor de ser también alcalde de mi ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, entre el periodo 1995 al año 2003. Entonces, los planteamientos generales de cualquier tipo de alcalde eran tener las ciudades limpias, procurar ciudades seguras, tener ciudades abiertas, en definitiva, tener ciudades donde fuera agradable vivir, agradable estar, y que fueran también agradables de visitar. No había grandes planteamientos respecto a disponer de ciudades con redes inteligentes, porque a finales de los años 90 y principios del año 2000, todavía se estaba pensando en el cable. Hoy, los alcaldes normalmente piensan también en que las ciudades tienen que tener buenos equipamientos sociales, culturales, deportivos, tener la ciudad en las mejores condiciones desde el punto de vista de las infraestructuras generales, también de transportes, pero eso ya no es suficiente. Hoy, las ciudades que quieren ser productivas, las ciudades que quieren ser competitivas, además, son ciudades que apuestan por ser ciudades inteligentes. Uno de los rasgos más característicos que tenemos en estos tiempos es el rasgo de la restricción presupuestaria. Ya no podemos seguir gastando tanto como gastábamos. No solo porque no tengamos, sino porque, además, no podemos seguir pidiéndolo prestado como antes lo pedíamos prestado. Y esta no es una situación, en mi opinión, que haya venido para quedarse por poco tiempo. Creo que es una situación que se va a quedar entre nosotros durante bastante tiempo. Creo que durante los próximos años ya no solo vamos a tener que hablar de una política de austeridad, sino de un concepto más amplio, de una cultura de austeridad. Y es que nunca más volvamos a gastar muy por encima de aquello que tenemos para evitar llegar a situaciones como las que hoy tenemos en la economía española. Y en ese contexto de escasez permanente de recursos, lógicamente, las ciudades y, sobre todo, los alcaldes tienen que ejercer el liderazgo necesario para que esos escasos recursos disponibles se puedan aplicar de la manera más eficaz, calidad y más eficiente coste posible. Y eso es lo que Íñigo de la Serna ha emprendido como alcalde de la ciudad de Santander desde hace ya tiempo, asumiendo no solo en Santander, sino en toda España, el liderazgo de ciudades inteligentes. Ciudades que apuesten no solo por ser ciudades limpias, ciudades seguras, ciudades con buenos jardines, que sin duda Santander lo es, sino también ciudades que dispongan de eficiencia energética. Ciudades que dispongan de redes que añadan valor a cualquier tipo de actividad industrial, de servicios, de transporte que se quiera instalar en ella. Y, por tanto, estamos con Íñigo de la Serna ante un alcalde y un político, además, que ejerce y que tiene liderazgo. El Ministerio de Industria, de Energía y Turismo, que, como saben ustedes, tiene una cuarta pata, que no está en el nombre, pero que es muy importante, que es la pata de las telecomunicaciones, ha hecho una apuesta fuerte para intentar que a lo largo de los próximos años adelantemos, al menos en un año, la introducción de la telefonía de la cuarta generación en España. Saben ustedes que es un compromiso de todos los países europeos, también del nuestro, para que el 1 de enero del año 2015 la telefonía de la cuarta generación ya sea una realidad en toda Europa. hemos estado a lo largo de los últimos seis meses, no ha sido fácil, ciertamente, negociando con los distintos operadores de televisión para alcanzar el objetivo de liberar con un año de antelación la parte del espectro radioeléctrico donde tiene que ir ubicada la cuarta generación, por tanto, liberarla para que los canales de televisión que ahora mismo están situados en esa parte del espectro puedan migrar hacia la otra parte no liberada y con ello hacer realidad ese objetivo de la cuarta generación en el año 2014, justamente al principio. No es un tema de capricho, es un tema que añade valor, que añade competitividad y sobre todo añade capacidad de competir a las empresas españolas. Y por último, decirles también que dentro de las líneas políticas que el Ministerio lleva a cabo, se acaba de convocar un paquete amplio de ayudas en forma de créditos blandos y en forma de subvenciones justamente para profundizar en la disponibilidad de infraestructuras de telecomunicaciones en España. Son 500 millones en forma de créditos blandos y 50 millones para subvenciones a fondo perdido. Y hay un capítulo específico dentro del cual hay recursos destinados justamente a ciudades inteligentes para que tal como es el caso de Santander, muchas otras ciudades en España puedan incorporarse gradualmente a ser ciudades competitivas, ciudades más productivas, en definitiva ciudades inteligentes. Todo eso requiere de tener políticos con las ideas claras, requiere tener políticos con liderazgo y requiere tener en definitiva políticos inteligentes. Hoy estamos ante el paradigma de uno de ellos, el alcalde de Santander, Íñigo de la Ferna. Bien, muy buenos días a todos. Querido ministro, muchísimas gracias por tus palabras, desde luego no merecidas. Queridos secretarios de Estado, de Cultura, de Administraciones Públicas, permitidme que comience agradeciendo a Nueva Economía Forum la mala invitación que nos ha formulado, que me ha formulado para poder participar en estos desayunos y también a las empresas, a Quality, al Grupo AGBAR por su patrocinio y su apoyo a este tipo de iniciativas que resulta de enorme interés y atendemos a lo que está sucediendo en estos momentos en el ámbito municipal en este país. Quiero dar las gracias también a todas las personas que han decidido estar hoy aquí en este desayuno, especialmente, si se me permite, a aquellas que se han desplazado desde Cantabria para poder asistir al acto. De verdad que muchísimas gracias por su presencia. Bien, es difícil, no es fácil en cerca de 20 minutos tratar de hablar de un tema tan complejo como es el de las Smart Cities y lo que voy a hacer es plantear una serie de reflexiones personales para que de cara a las preguntas, al turno de preguntas podamos abrir un debate sobre algunas de las cuestiones que creo yo más nos preocupan en estos momentos. Decía el ministro que estamos en un momento difícil, que estamos en un momento de cambios, de profundas transformaciones y es cierto. Y ahora que parece y además es verdad, las reglas del juego se establecen desde el ámbito nacional y desde el ámbito internacional, nosotros seguimos pensando que si hablamos de recuperación económica tenemos que volver la vista hacia las ciudades. Tenemos que hacerlo porque en las ciudades reside más del 80% de la población española, porque contribuimos como ningún otro espacio al Producto Interior Bruto Nacional, porque es donde se genera, se consume cerca del 70% de la energía, porque es donde se produce el 80% de la contaminación. En definitiva, por cuestión de proporción en relación a la actividad económica en este país. Pero tenemos que hacerlo de manera muy especial, porque a lo largo de la historia las ciudades se han convertido siempre en motores de cambio, de progreso y de innovación desde la misma antigüedad. Así que quisiera abrir esta intervención con una llamada de atención sobre la responsabilidad que en estos momentos tenemos las ciudades para mejorar la competitividad de este país. El cambio en el modelo productivo es un cambio que necesita de las ciudades. Es cierto que necesitamos formar parte de la acción política y que necesitamos estar en la toma de decisiones en los ámbitos autonómicos y nacionales, pero también es cierto que tenemos que asumir esa responsabilidad y trabajar de manera conjunta y coordinada. Y aquí es donde entra en juego el concepto de las smart cities. Y yo creo que en un foro de estas características lo primero es intentar decir que es una ciudad inteligente, una smart city, pero sencillamente eso es difícil de conseguir porque hay múltiples definiciones de smart cities, todo el mundo tiene una definición sobre lo que es una ciudad inteligente, el problema es que ninguna coincide. Con lo cual, creo que en estos momentos no existe como tal una definición de lo que es una ciudad inteligente. Yo creo que esto no tiene mayor trascendencia porque además yo participo de la idea de que es mejor hablar de gestión inteligente de las ciudades que de ciudades inteligentes. En cualquier caso, querido ministro, sí creo que entre todos debiéramos comenzar a trabajar en el establecimiento de una serie de requisitos mínimos, de estándares, de parámetros básicos para definir qué ciudad puede considerarse una ciudad inteligente. Partiendo también de la idea de que en estos momentos no existe la ciudad inteligente, no existe la smart city. Estamos todos trabajando para convertirnos en una ciudad inteligente, pero si miramos alrededor no existe una ciudad inteligente como tal. Por lo tanto, la primera pregunta que podemos hacernos es por qué, si no sabemos lo que es, todos queremos ahora convertirnos en una ciudad inteligente. Yo plantearía tres argumentos, tres beneficios del concepto de ciudad inteligente por el que estamos todos trabajando a lo largo de estos dos, tres últimos años. Primero de ellos es porque todos estamos convencidos de que la utilización intensiva de la tecnología mejora la calidad de vida de nuestros vecinos. Puede generar mejor calidad en los servicios públicos y puede generar también nuevos servicios públicos que podamos ofrecer a nuestros ciudadanos. Por eso es muy importante que los vecinos perciban que realmente todo esto de lo que estamos hablando sirve para mejorar su calidad de vida. Es necesario que poco a poco ese esfuerzo que estamos haciendo empiece a tener visibilidad porque de otra manera el discurso político que estamos estableciendo en torno a las Smart Cities perderá credibilidad, los ciudadanos perderán confianza y perderemos su implicación. Y la implicación de los ciudadanos es una parte fundamental dentro del proceso de las Smart Cities. Es trascendental para conseguir que se conviertan en un éxito. La segunda de las razones por las que todos nos hemos metido en este proceso es porque estamos convencidos también de que conseguimos una mejor eficiencia de nuestras administraciones. lo decía muy bien nuestro ministro. Es decir, tenemos muchos menos recursos, tenemos que ver de qué manera podemos ahorrar y creemos que la tecnología nos puede producir ahorros. Esto tampoco es siempre así. Es cierto que el Internet del futuro es el Internet de las cosas y el Internet de las cosas implica la comunicación M2M máquina a máquina y por lo tanto podemos conseguir optimizar nuestros propios recursos humanos y conseguir ahorro. Es cierto que hay cuestiones como la energía que son cuestiones que claramente están identificadas por los responsables políticos municipales como áreas en las que a través de la introducción de nuevos sistemas tecnológicos podemos conseguir ahorros. Pero hay otro tipo de servicios que requieren de la utilización de la tecnología y que no siempre conllevan ahorros. Y la tercera de las razones es porque en este sector tecnológico hay capacidad para poder atraer inversiones para poder generar riqueza actividad económica y por lo tanto empleo. España tiene un sector tecnológico fuerte hay un sector del emprendimiento con base tecnológica muy potente que está explorando nuevos modelos de negocio que está abriendo nuevos mercados y que por lo tanto es capaz de generar actividad y dinamismo en la economía. Los alcaldes los gobiernos municipales lo sabemos muy bien y por eso estamos intentando también atraer esa capacidad inversora de un sector que está en crecimiento hacia nuestras ciudades para generar parques científicos tecnológicos y estructuras que a su vez generen mayor dinamismo. Y por último yo hablaría de un cuarto aspecto que es muy importante que no es cuantificable que es un intangible pero hoy yo creo que todos sabemos aquí que los intangibles pesan mucho que los intangibles hasta marcan lo que es la economía marcan los mercados marcan prácticamente todo hoy en la vida. Así que ese intangible que supone el sentirse orgulloso el sentirse que uno pertenece a un proceso de futuro un modelo de futuro de la ciudad a una parte importante de crecimiento del territorio en el que vive ese intangible también es muy importante y ese intangible hay que saber cuidarlo porque de esa manera conseguiremos también mayor compromiso ciudadano generamos optimismo y ilusión que a todos nos viene bien entre nuestros vecinos y conseguimos mayor confianza empresarial. Así que una vez que vemos que hay ciertos beneficios en este proceso pues todos nos lanzamos a convertirnos en una ciudad inteligente y tenemos que empezar a hacer cosas. Hay muchas cosas que hacer dentro del proceso pero yo quisiera hablar de dos cuestiones que creo que son indispensables para poder lanzar el proceso con seguridad. Una la ha abordado también el ministro y eso que hemos hablado apenas cinco minutos antes de entrar aquí no habíamos hablado de este tema en concreto antes del desayuno pero él ha hablado de liderazgo político. Liderazgo político es fundamental en este proceso. El liderazgo político del gobierno municipal es necesario porque hay ciudades que pueden creer en esto y hay otras ciudades que pueden no creer en esto o pueden creer que esto realmente no es una cuestión de futuro y que no va a conseguir mejorar sus territorios. Por lo tanto el cambiar un modelo productivo requiere un cambio también en la forma de ver nuestras ciudades en la forma de entender la gestión de nuestras ciudades y eso requiere de gobiernos municipales que realmente crean que este es el camino para poder conseguirlo. Yo quiero decir que esto está sucediendo ya en una buena parte de las ciudades españolas y que una buena parte de los gobiernos municipales tienen ya esa confianza en que este futuro es un futuro que abre esperanza también para esa generación de actividad económica. Y la segunda de las cuestiones totalmente necesarias es la de la planificación. Yo creo que cualquier modelo que pretenda ser serio requiere de un proceso de planificación. Una ciudad inteligente no es el resultado de un conjunto y un sumatorio de aplicaciones móviles que se desarrollan en nuestros territorios. Todos los que tenemos responsabilidades políticas municipales estamos ya acostumbrándonos a que nos vengan empresas a ofrecernos soluciones para nuestros smartphones, para nuestras tabletas, para nuestros dispositivos que hacen no sé qué servicio, que mejoran no sé qué parte de nuestra ciudad. Bien, una ciudad inteligente es mucho más que eso y por lo tanto corremos el riesgo en esta especie de carrera loca que hemos iniciado todos en la que se establecen rankings de qué ciudad es más inteligente que otra, pues de cometer errores, de despilfarrar recursos y de, en definitiva, crear también cierta frustración. Luego, tenemos que pararnos todos un poco a pensar lo que estamos haciendo, a saber el momento en el que estamos, a pensar qué modelo es el que queremos para nuestras ciudades y a trabajar en la dirección de conseguir ese modelo. Esto es importantísimo y esto, haciendo autocrítica, a día de hoy no lo estamos haciendo. No estamos preocupados suficientemente por establecer esa arquitectura, esa estructura del modelo de ciudad que queremos. Así que, tenemos que trabajar con humildad en la dirección de conseguir ese modelo que debemos construir. Es cierto que las smart cities son hoy una moda, pero eso tampoco es algo peyorativo y yo creo que eso es muy positivo. Lo fundamental en este proceso es que lo aparente nos deje ver lo importante y lo importante es el modelo que queramos construir para nuestras ciudades. El modelo que yo entiendo debe tener una ciudad inteligente y lo entiendo así porque es, además, el modelo que veo habitualmente en los foros en los que participamos es un modelo en el que todos los servicios ciudadanos están conectados a una plataforma tecnológica a través de una serie de sensores, de cámaras, de dispositivos móviles, de sistemas de comunicación y, lo más importante, están interconectados entre sí. Es decir, que si uno toma una decisión en un ámbito, el de la movilidad, inmediatamente tiene una respuesta en otro ámbito, en otro campo, como puede ser, por ejemplo, el de la energía. Y en todos estos foros, por encima de esta gran plataforma tecnológica a la que está conectado todos los servicios, sean públicos, sean mixtos o sean privados, existe ese cerebro que aparece, que es el famoso Cloud City Computering System, que es un cerebro que lo domina y lo coordina todo y que domina toda la ciudad. Pues bien, ese modelo que aparece, como digo, en todos los PowerPoint, cuando uno va a foros de estas características, no existe en la actualidad. Yo creo que todavía estamos relativamente lejos de alcanzarlo, pero desde luego es el modelo sobre el que tenemos que trabajar y al que tenemos que dirigirnos. Y para ir acabando, pues voy a hablar sobre algunas líneas en las que sí creo que debemos ir dando pasos. La primera es la de mejorar la relación entre nosotros mismos, entre las propias ciudades. Cuando digo mejorar la relación, no digo que tengamos más la relación ni muchísimo menos, sino que tenemos que empezar a trabajar también con criterios de generosidad y de solidaridad. Es decir, no tiene ningún sentido que estemos invirtiendo recursos, dinero, para desarrollar servicios y programas que ya están haciendo otros o que ya lo tienen hecho. No tiene ningún sentido que Madrid invierta no sé cuántos miles de euros, por ejemplo, para desarrollar una tecnología NFC para el pago en comercios con dispositivos móviles y Málaga vaya a hacer exactamente lo mismo. No puede haber 50 sistemas diferentes para 50 ciudades distintas. Luego, este es un asunto clave, es un asunto muy importante que es el eje del nacimiento de la red española de ciudades inteligentes que, como algunos saben, se ha constituido formalmente la semana pasada, pero que lleva ya seis meses trabajando en esta línea, en la de conseguir generar proyectos comunes que pongamos a disposición del resto de las ciudades para que puedan utilizarlos de una manera gratuita. Necesitamos también mejorar las relaciones con otras administraciones en este campo, el de las Smart Cities. Yo creo que esto es algo de pura lógica. Si, por ejemplo, es en las ciudades donde se produce el 70% del consumo de la energía, pues parece también razonable que mantengamos líneas de colaboración con la Administración autonómica que tiene una parte importante de las competencias con el Gobierno central para abordar este asunto. Yo quiero aquí dejar claro que, habiendo pertenecido como he pertenecido a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias y perteneciendo como pertenezco también en este momento, refiero a la legislatura pasada y la actual, los municipios estamos volviendo a cobrar un peso político que creo que es el que nos corresponde en la toma de decisiones del Gobierno central. De momento, se nos cita, se nos convoca a las reuniones, se nos escucha con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, ya hemos estado en no sé cuántas ocasiones, se nos atiende y lo más importante, se tiene en consideración muchas de las cuestiones que estamos diciendo para poder ser incorporadas en los documentos que están en marcha y para incluso acordar también modificaciones a los documentos que están en marcha. Y todo esto es muy importante para que realmente podamos establecer modelos con un cambio tan relevante como es el de las Smart City. Luego, esta línea es la línea en la que tenemos que seguir trabajando. También quiero decir en cuanto a la relación con otras instituciones que no tenemos que olvidarnos de nuestras universidades, que por otro lado tienen también su profunda transformación en estos momentos. Las universidades deben formar parte de los clústeres de tecnología que pongamos en marcha. Cada vez que desde nuestros municipios pongamos acuerdos de colaboración con el sector privado debemos tener en cuenta que hay ahí departamentos de investigación que son capaces de aportar mucho a nuestros territorios. También, en tercer lugar, debemos, y este es un tema absolutamente capital, cambiar la forma de trabajar con el sector privado. Partimos de un concepto básico, las administraciones no innovamos, no somos las que tenemos que innovar. Para eso está el sector privado, que son los que saben innovar, los que tienen la experiencia y, además, son las empresas las que generan empleo. Por lo tanto, el objetivo fundamental de nuestras administraciones públicas municipales es poner las menos trabas posibles, dar facilidades y, en la medida de lo posible, también impulsar acciones que mejoren las condiciones de contorno para incrementar la actividad empresarial. Aquí viene uno de los problemas que estamos empezando a ver y es que parece que el encaje de este tipo de nuevos servicios, desarrollos tecnológicos que se basan en la relación máquina a máquina, pues, no es muy adecuado si tenemos en consideración la normativa actual. Es decir, la ley de contratos de administraciones públicas no tiene demasiado en cuenta estos nuevos modelos de crecimiento. Y, de la misma manera que en energía surgieron en un momento las ESES, las empresas suministradores de energía y de servicios energéticos que fueron una forma nueva de entender la relación entre la parte pública y la parte privada, es probable que aquí sean necesarias fórmulas nuevas. Así que, la intención de la Red Española de Ciudades Inteligentes es precisamente trabajar ya en un documento coordinado, por supuesto, con el Ministerio, en el que podamos ver si realmente todos estos avances que se están produciendo en las ciudades necesitan de algún tipo de flexibilización en la norma para conseguir también que las empresas puedan desarrollarlo de una manera más ágil. Y un aspecto en este sentido importante es que las empresas tienen que tener mercados homogéneos y abiertos. Es decir, una empresa tiene que desarrollar servicios sabiendo que tienen una metodología y tienen unos requisitos técnicos mínimos que son comunes a todas las ciudades, puesto que, de otra forma, haría un desarrollo de una aplicación para Santander que no valdría para Málaga o que no valdría para Logroño. Luego, tenemos que ser capaces de establecer unos modelos homogéneos para determinados servicios que sirvan al sector empresarial para tener más confianza a la hora de desarrollar esos proyectos. Y también ofrecerles mercados abiertos. No es lo mismo ofrecer un producto o desarrollar una nueva iniciativa para una ciudad que hacerlo para un conjunto de ciudades. Evidentemente, la rentabilidad se dispara desde el momento en que se sabe que se puede aplicar en un mercado que abarca el conjunto del territorio nacional. Y vuelvo a insistir, España tiene un tejido productivo del sector tecnológico con capacidad para competir al máximo nivel en los mercados internacionales. También creo que el sector de la construcción y el sector servicios que ha sido y es hoy día una de nuestras grandes fortalezas en el exterior tiene aún cierta está teniendo cierta inercia para participar en este tipo de modelos. Pero también estoy convencido de que en el corto plazo una parte de estas grandes empresas del sector servicio muy internacionalizadas reestructurarán su propia actividad para dirigirla hacia la gestión inteligente de las ciudades. Y por último, y con ello ya acabo, tenemos que mejorar y este es un momento extraordinariamente bueno para hacerlo nuestra propia relación con los ciudadanos. Que la tecnología da más información y da más capacidad de comunicación a nuestros vecinos es una obviedad. Pero que la tecnología es capaz de ofrecer una forma de participación en la ciudad a los vecinos es una cuestión muy relevante que puede trascender, que puede superar las formas tradicionales de participación ciudadana que ha existido hasta la fecha. Que nosotros en Santander o en cualquier otra ciudad tengamos 300 sensores para medir el ruido es muy positivo. Pero si cada uno de los vecinos tuviera en su propio smartphone un sensor que ya lo tiene porque los propios smartphones tienen ya sensores que fuera capaz de medir el ruido o las emisiones de CO2 o la temperatura o la humedad en fin, lo que quisiéramos pues estaríamos ante un enorme proyecto. Pasaríamos de tener un centenares de puntos de información a tener cientos de miles de puntos de información que podrían dirigirse al ayuntamiento y que adecuadamente procesados serían de una grandísima utilidad. Eso es lo que supone el pulso de la ciudad que es el nombre de una de las iniciativas que en colaboración con un medio de comunicación con el diario Montañés queremos lanzar a través de un grupo experimental a lo largo de estas próximas semanas para empezar a trabajar en esta dirección. Y claro, si en el futuro esa información además sirviera para que en función de lo que se dice pues ya se adoptaran decisiones en el ámbito de los servicios públicos pues estaríamos ya ante el ideal de la ciudad inteligente. En todos los foros en los que acudo siempre se habla que las ciudades inteligentes son ciudades inteligentes porque las personas son inteligentes o las ciudades inteligentes están hechas de personas inteligentes. A mí eso la verdad no me gusta nada porque parece que uno por estar en una ciudad en la que no se está en este camino deja de ser inteligente. Yo creo que las ciudades inteligentes están hechas de personas a las que se les ofrece avances tecnológicos que conscientes de su poder y pueden utilizarlos y deciden utilizarlos para crear ciudad. Así que esto es básicamente lo que les quería decir que estamos iniciando el proceso de las ciudades inteligentes a pesar de todo el ruido mediático que hay en torno a las smart city que nos queda muchísimo por hacer que hay que trabajar con celeridad porque los avances tecnológicos tampoco nos permiten lo contrario la propia celeridad del sector nos empuja a ser ágiles en los procesos pero también con cabeza y que en este momento en que la crisis ha sido una de las razones fundamentales por las que todos hemos empezado a trabajar en este campo creemos que se puede generar cierta inversión que este es un factor de oportunidad España tiene para empezar un gobierno que está adoptando medidas que tiene que adoptar medidas y reformas que son necesarias para asentar las bases del modelo de crecimiento y por lo tanto para asentar las bases de este tipo de modelo de ciudades y en las reformas que en estos momentos con decisión está adoptando el gobierno de Mariano Rajoy sería impensable también poder estar hablando de otras cosas lo decía también muy bien el ministro es decir hace unos años hablábamos de limpiar las calles de poder colocar los contenedores de que funcionaran los semáforos estamos ahora en disposición de poder hablar de estos modelos porque hay unas reformas en el ámbito económico porque hay unas reformas en el ámbito de la empresa que hacen que seamos capaces de trabajar en esta dirección tenemos un sector privado fuerte consolidado y con capacidad de crecimiento en el mercado y sobre todo tenemos un ámbito municipal que sinceramente creo que no hay otro lugar ni otra nación que tenga un conjunto de ciudades ni una red de colaboración entre ellas que esté trabajando en esta dirección yo no conozco ninguna ciudad en estos momentos europea en que existe una apuesta municipal tan fuerte como en estos momentos la hay en España luego para concluir tenemos la obligación y la responsabilidad de aprovechar esta circunstancia y esta oportunidad al máximo y he querido dejar para el final lo mejor y lo más importante y es que Santander es una ciudad maravillosa es una ciudad extraordinaria no puedo decir que es una ciudad inteligente porque he dicho lo que he dicho antes pero créanme si les digo que lo que es inteligente es visitarla y conocerla así que eso es lo que yo les invito a hacer para que vengan a vernos lo antes posible muchísimas gracias a todos muchas gracias señor ministro por la presentación muchas gracias alcalde por su brillante intervención y empiezan ya las preguntas Genaro Fuentes dice hace unos días como usted mismo ha dicho en Valladolid quedó constituida la red española de ciudades inteligentes integrada inicialmente por 24 ciudades usted ha sido elegido presidente de esta red ¿qué objetivos tiene esta asociación a corto y medio plazo? Bueno el objetivo fundamental es el que he mencionado inicialmente es el de compartir proyectos para no tener que duplicar recursos ahí hemos creado ya cinco grupos de trabajo unos de movilidad otros de energía y así sucesivamente y al frente de cada grupo de trabajo ya una ciudad que está liderando el proceso de tal manera que los proyectos que presentamos en la red son proyectos que tienen que ser proyectos concretos proyectos de fácil ejecución y proyectos que podamos replicar en nuestras ciudades es decir no se plantea una red en el sentido de que cada ciudad vaya a contar lo bueno que es ni los grandes proyectos que tiene en marcha ni generar grandes libros de innovación pero sí en el que podamos establecer criterios comunes a la hora de desarrollar nuestras ciudades y sobre todo podamos ofrecer proyectos esto está sucediendo ya en las reuniones previas a la sesión constitutiva ya hemos puesto en nuestra plataforma de trabajo algunos servicios servicios que tienen que ver con el ámbito social una ordenanza de administración electrónica que ha elaborado una ciudad que cuelga y que está a disposición del resto de ciudades algunas aplicaciones que han desarrollado algunas ciudades que ya están a disposición del resto de las ciudades y esa es la línea en la que queremos trabajar de una manera muy práctica y sobre todo muy ágil Amparo de Jorge dice ¿qué planes tiene usted para el puerto de Santander? ¿qué es eso de puerto inteligente? ¿qué puede y qué va a hacer usted como alcalde y en colaboración con el presidente del gobierno de Cantabria perdón para evitar que el puerto de Santander pierda posiciones en el ranking de los puertos españoles por ejemplo en relación con el pueblo con el puerto de Bilbao que está constituyendo un importante hub gasista Bueno en el puerto de Santander hay dos visiones una la visión más municipal porque estamos en pleno proceso de integración de espacios portuarios que estaban en desuso y que ahora se van a incorporar a la ciudad este proceso que ya se ha iniciado con la firma de determinados convenios contempla que 200.000 metros cuadrados del puerto pues ahora mismo sean ya ciudad es un proceso en el que hemos estado trabajando y al que llegamos más tarde que otras ciudades lo cual también es un factor de oportunidad en un momento de crisis económica en ese espacio de 200.000 metros cuadrados hay planteado un plan maestro de cómo vamos a desarrollarlo y hemos también contemplado el hacer un concurso internacional de ideas para ver cómo materializar ese desarrollo pero hay dos proyectos que ya están en marcha dos piezas separadas del conjunto del proceso la primera de ellas es el centro Botín es un equipamiento internacional de primer orden que está financiado lo cual está muy bien por la fundación Botín con una inversión global de 80 millones de euros 77 millones de euros que contempla la ejecución del equipamiento en base a un proyecto de Renzo Piano que es uno de los arquitectos de mayor renombre hoy en día el autor del Pompidú de esa torre piramidal que se está acabando que se está acabando de construir en Londres y además hay un compromiso de aportar cerca de 12 con 12 millones y medio de euros al año en programación cultural todos los años por parte de la fundación lo cual bueno es una luz dentro del panorama y la situación económica actual en un proyecto que además integra lo que son los jardines de Pereda con el propio frente marítimo es decir con la bahía de Santander una parte importante de esa inversión cerca de 15 millones está destinada a soterrar el tráfico y a generar un nuevo espacio urbano de grandísimas dimensiones en el centro de la ciudad y el segundo de los espacios la segunda pieza separada es la que tiene que ver con la celebración del Mundial de Vela que se va a llevar a cabo en septiembre del año 2014 para el cual las administraciones ya firmamos en su momento un convenio de financiación de unos 9 millones de euros para acometer una reforma también de modernización de espacios que están situados si ustedes conocen el palacio de festivales al sur del palacio de festivales orientado hacia la zona conocida como Gamazo así que estas dos piezas ya han empezado a funcionar el centro Botín comenzó las obras la semana hace dos semanas y finalizarán en febrero del año 2014 por otro lado está la propia actividad del puerto en la que hay una actividad pues condicionada por la situación económica y en la que es cierto que hay que siempre estar mejorando la competitividad para competir con unos puertos cercanos hay que tener en cuenta que Gijón y Bilbao pues están separados solo 100 kilómetros de Santander y que hay tráfico de mercancías que constantemente está en debate pero también hay un tráfico que a nosotros nos interesa especialmente que es el de turismo de cruceros en el que también estamos tratando de hacer las cosas bien una parte de ese proyecto supone la reforma del frente para poder disponer de un puerto base de cara a los cruceros y creemos que hay un mercado potencial de cruceros en el futuro en la zona cantábrica más bien desde Europa hasta los países nórdicos pues dada la consolidación quizá y sobresaturación del mercado mediterráneo y algunas cuestiones más políticas vinculadas a la situación del norte de África ahí creemos que hay posibilidades de crecimiento y en ese crecimiento pues nos gustaría jugar un papel importante Agustín Cifuentes en relación con uno de los temas que usted ha mencionado ahora dice ¿podría hablarnos algo más de la misión y de los contenidos del proyecto del Centro Botín? ¿Por qué no le gusta este proyecto a la oposición municipal a los socialistas? ¿Es que tienen celos o que desconfían de que la familia Botín patrimonialice esta iniciativa? Bueno, yo que sirva de precedente tengo que decir que los socialistas apoyan esta iniciativa más que a la oposición municipal yo hablaría de un pequeño sector que ha planteado algunos peros pero estamos hablando en concreto de la concentración que tuvieron este domingo de 30 personas en la ciudad en relación a los miles y miles y miles de ciudadanos con lo cual creo que el sentir general prácticamente unánime de los ciudadanos es que están esperando que esto se ejecute lo antes posible hay que tener en cuenta que el impacto sobre la ciudad es muy importante en términos de Producto Interior Bruto que se van a generar 1.400 puestos de trabajo durante la ejecución de las obras que se habla de cerca de 600 puestos de trabajo durante la gestión del propio centro que va a tener un retorno y un impacto directo sobre el sector servicios extraordinarios es decir sobre el comercio sobre la actividad hotelera etcétera transformar a nuestros propios agentes culturales y a nuestro tejido productivo cultural pues hacia límites que ahora mismo no alcanzamos a ver desde luego va a suponer para Santander pues quizá el centro de mayor proyección internacional de cuantos tengamos y por tanto una puerta abierta hacia Europa y hacia el mundo extraordinaria yo creo que todos son beneficios y que estamos deseando pues que las obras se lleven a cabo con total celeridad y podamos ver ese centro hecho una realidad donde es posible en este momento en el que se debate sobre las competencias municipales que deben hacer los ayuntamientos y que cosas que hacen ahora deben dejar de hacer o servicios que deben dejar de prestar en un acto como este en la ciudad de Sevilla el alcalde de Almería nos dijo que por él que se que se asumieran las competencias de la policía municipal por la policía nacional la guardia civil o otras fuerzas usted está en esa línea bueno yo creo que para empezar hay que tener en cuenta que por primera vez por primera vez se ha planteado en serio un proyecto de reforma de las administraciones públicas que venimos reclamando desde la federación de municipios desde tiempos históricos jamás habíamos dado ni se había dado ningún paso y por primera vez hay un gobierno que plantea una propuesta en el ámbito político también en el institucional una propuesta en la que hemos participado y en la que estamos participando los miembros de la federación española de municipios y provincias por lo tanto creo que es una muy buena noticia el hecho de que por primera vez insisto se hable de algo tan importante como es el reparto competencial para evitar duplicidades esta es una cuestión básica para nosotros como administraciones locales pero lo es para el conjunto de las administraciones públicas una reforma con delimitación clara de las competencias que dé pie también a una reforma de la ley de haciendas para la asignación de los recursos y de la financiación suficiente para poder llevar a cabo esa reforma y con unos mecanismos también para que en el caso de que no se pueda gestionar eficientemente esos servicios públicos con unos estándares de calidad mínimos pues existan administraciones y existan gestiones supramunicipales que garanticen la calidad que se presta a nuestros ciudadanos yo creo que el planteamiento de esa reforma es inminente lo cual también es de agradecer porque necesitamos celeridad en la toma de decisiones y esa es la línea en la que estamos trabajando ahí se establecen determinadas competencias que desde una perspectiva municipal creemos que debieran asumir pues las administraciones autonómicas o en su caso nacional fundamentalmente las autonómicas como la que hemos comentado en muchas ocasiones la educación no parece muy razonable pues que en los ayuntamientos tengamos que estar sufragando los costes de la limpieza de los colegios de la luz de los colegios de la seguridad de los colegios cuando las transferencias de educación las se han realizado ya y las tienen las competencias las comunidades autónomas por poner un ejemplo de la línea en la que estamos trabajando con el gobierno central pero yo creo que la buena noticia es que por primera vez después de toda la vida empezamos a hablar de eso por lo que tanto hemos estado reclamando y algo tan ansiado para nosotros como es la reforma de las competencias para asignar las competencias a quien realmente tiene que gestionarlas Corina Luaces le pregunta ¿qué le parece el proyecto de la alcaldesa de Madrid de reducir los días de recogida de basuras? ¿se atrevería a llevarlo a cabo en Santander? la idea ya ha sido rechazada por algunos otros alcaldes del Partido Popular como el de Murcia que considera que recoger la basura menos días a la semana puede ser un ahorro pero también una pérdida de empleos bueno yo no voy a entrar yo no voy a entrar aquí en ninguna polémica de si es bueno o malo regular tengo que decir que no me parece ningún disparate es decir el planteamiento que hace la alcaldesa de Madrid es el planteamiento que se hace en la inmensa mayoría de las ciudades europeas es decir no hay ninguna ciudad europea donde se recoja la basura todas las semanas salvo en las españolas en cualquier país europeo la basura se recoge tres cuatro veces a la semana como mucho también hay que entender que esto es una cuestión de hábitos y de cultura de la misma manera que si nosotros fuéramos nuestro equipo de gobierno al paseo de Pereda y nos diera por cambiar la calle y dejarla aglomerada como tantas calles londinenses o como tantas calles de grandes capitales europeas pues nos sacarían de la ciudad con ello quiero decir que hay los criterios de calidad es muy difícil establecerlos los criterios de calidad muchas veces son percepciones la limpieza tiene unos criterios de calidad por ejemplo que está marcado con unos indicadores con unos estándares pero luego está la propia percepción ciudadana por tanto cada alcalde tiene que analizar pues cómo funciona su ciudad cuáles son los beneficios que se pueden conseguir sopesarlos con la necesidad de cambiar determinados hábitos y en ese sentido el máximo respeto para la alcaldesa de Madrid que ha optado por una fórmula que insisto a mí no me parece disparatada en el sentido que ya se viene haciendo y se viene haciendo con absoluta normalidad en muchas ciudades europeas José Luis Martínez de la Unión Española Fotovoltaica dice ¿qué espacio le da a usted a las energías renovables y en especial a la fotovoltaica con un autoconsumo con balance neto en una ciudad inteligente? ¿por qué no hay una mayor eficiencia y ahorro con una política local de energías limpias? bueno este es uno de los caminos que más en el que más estamos avanzando las ciudades como en todo es el camino en el que mayores ahorros se pueden conseguir en menores plazos por eso muchas ciudades ya están en cambios para poder mejorar la eficiencia energética la utilización de las ESES de las empresas de servicios energéticos empieza a ser cada vez mayor y también hay que decir que muchas ciudades están en el proceso de sacar a concurso la gestión de los servicios que consumen energía alumbrados fundamentalmente los propios equipamientos públicos semaforización etcétera etcétera y hacer que una empresa privada pueda invertir en esos sectores que tiene capacidad para invertir con financiación suficiente que no tiene que aportar la administración pública y el ahorro que se consiga por la vía de esas inversiones pues beneficiarse tanto la empresa privada que tiene que tener una rentabilidad evidentemente y amortizar la inversión como la propia administración municipal nosotros lo vamos a hacer en cuatro bloques de hecho lo hemos comenzado a hacer ya lo curioso es que uno de ellos son los colegios públicos con lo cual estamos haciendo un trabajo que ojalá quede para nuestro presidente como fase inicial de diagnóstico si finalmente se hacen esas transferencias pero es un camino que ya hemos iniciado y realmente estamos trabajando en ello en la eficiencia y en la introducción de energías como pueden ser también las energías renovables fotovoltaica ya se está haciendo y se está haciendo en muchas ciudades y estamos también con normativa para poder aplicarlo pues con la mayor intensidad posible el arquitecto Antonio Lamela dice somos conscientes de que la bahía de Santander es una de las grandes riquezas paisajísticas del mundo de que cualquier actuación en ella no debe romper su unidad por encima de todo estamos dispuestos a respetar estos principios y condicionantes ojalá sea así por el bien de todos dice Lamela bueno la bahía de Santander es una de las bahías más bellas del mundo que vean ustedes que va a decir este hombre pero es que es así forma parte del club de las bahías más bellas del mundo y creo que es un gran patrimonio para la comunidad autónoma y es un patrimonio que un día habría que valorarlo en términos económicos lo que supone la bahía de Santander por lo tanto cualquier acción que llevemos de desarrollo territorial que destruya el patrimonio será una acción que vaya en perjuicio de la propia comunidad autónoma hay ciertos desarrollos que se han planteado algunos tienen que ver con el sector energético que han levantado preocupación entre la ciudadanía porque pudieran pues precisamente eso pudieran estropear ese patrimonio tan valioso que tenemos luego tenemos un plan de ordenación del litoral en Cantabria que es muy proteccionista con las zonas costeras tenemos que hacer valer ese plan para tener garantías de futuro en cuanto a la protección de zonas costeras y cualquier desarrollo tiene que ser compatible de una manera sostenible con el valor que tiene la bahía yo creo que ahora mismo no hay tampoco ninguna preocupación adicional sobre la bahía de Santander más allá de lo que es la propia gestión y la utilización del agua por parte de las embarcaciones fundamentalmente por parte del uso que se hace de la bahía Adolfo Fovieres dice ¿cuál sería el impacto en la ciudad de Santander de una eventual subida del IVA en la hostelería? ¿qué Smart IVA debe soportar el turismo? Bueno el turismo en la ciudad de Santander es un sector en crecimiento el turismo en estos últimos años pues ha sido de los sectores que mejor ha aguantado el embate de la crisis creo que también es un sector en el que hay posibilidades de aumentar nuestro potencial de la mano de proyectos como puede ser el centro Botín de la mano de iniciativas que se pueden llevar desde la administración local y desde la administración autonómica yo creo que hacemos muchas cosas por favorecer el turismo indudablemente en Santander la mejor política turística es la del tiempo así que si hace bueno no hay política turística que pueda equipararse a la de la climatología y yo estoy convencido que este verano tendremos suerte cualquier decisión que se tome en relación al IVA estoy seguro que se tomará porque se tiene que tomar en términos de sostenibilidad del propio sistema y entre ellos del sistema turístico así que cualquier medida que se toma de estas características es evidente que puede ser o puede resultar difícil puede ser dura pero son medidas que se toman para que a medio o largo plazo podamos recuperar los índices de crecimiento que teníamos yo creo que el sector turístico tiene posibilidades de crecimiento sino que me corrija el ministro y es de los sectores que mejor están aguantando esta situación y desde luego en Santander creemos sobre todo que el turismo internacional en el que ya crecimos 8 o 9 puntos hace dos años tenemos posibilidades no solo por la vida de los cruceros sino por entrar en juego en el mercado del arco atlántico europeo especialmente del suroeste francés en donde podemos generar atracción más si tenemos en cuenta pues algunas coyunturas políticas que hay en el entorno y que pueden favorecer el que se mire a la ciudad de Santander como una ciudad estable institucionalmente tranquila y que ofrece lo que ofrece nuestra ciudad A usted, don Íñigo de la Serna le pregunto a José Antonio Fernández de Taz, revista de turismo después de la firma del protocolo para el AVE a Santander en agosto de 2010 entre el entonces ministro y el entonces presidente de la comunidad fijando que llegaría en 2015 la polémica con los técnicos del Ayuntamiento de Santander que sostuvieron que no sería antes de 2003 30 ¿en qué situación se encuentra este proyecto y para cuándo el AVE a Santander? Esa es una pregunta muy difícil de responder Aquella polémica surgió porque en el mismo momento en que nos enteramos del contenido del documento que se había firmado por el entonces ministro José Blanco y por el entonces presidente Miguel Ángel Revilla pues nos dimos cuenta de que en la letra pequeña y grande del documento que apenas tenía dos o tres folios pues dejaba bien claro que Santander nunca iba a tener en el futuro un tren de velocidad o de alta velocidad o de velocidad alta en los mismos términos y con las mismas condiciones que el resto de las ciudades españolas ¿no? Yo creo que hay que entender cuál es la situación económica y que hay que compasar las inversiones a la actual situación económica pero eso no significa que debamos renunciar a que en el futuro podamos tener una conexión con la meseta en similares condiciones a las que las tienen las ciudades de nuestro entorno hay que tener en cuenta que Gijón y Bilbao como decía están muy cerca de Santander y en el corto medio plazo van a tener infraestructuras de comunicación tanto para las mercancías como para los pasajeros muy importantes y que nosotros nos quedamos en medio pues con una situación más deficitaria ¿no? Estamos en momentos en los que estamos creemos que seguimos tener que mantener nuestra propuesta de poder llegar a ejecutar esa alta velocidad y de mejorar la línea existente poco a poco pero también es evidente que los tiempos ahora mismo lo que requieren es de inversiones que vayan mejorando los tiempos de recorrido y a la medida que eso se pueda hacer desde luego van a contar con nuestro respaldo del ayuntamiento Carolina Corcostegui dice ¿tiene usted prevista la privatización de la gestión de servicios tras su experiencia positiva con relación a la traída y distribución de aguas en el municipio de Santander? Bueno en este momento no hay planteado sobre ningún gran servicio público una gestión indirecta del mismo pero sí es cierto que queremos abundar en aspectos que tienen que ver con la colaboración público-privada que no necesariamente tienen que ir por las conocidas privatizaciones que no son privatizaciones como tales es cierto que nosotros sacamos a concesión administrativa la gestión integral del ciclo del agua y que está funcionando razonablemente bien por tanto estamos satisfechos de aquella decisión que se tomó en su momento pero es cierto que también se pueden explorar diversas colaboraciones con el sector privado por ejemplo en el campo tecnológico en el campo de la energía en el campo de gestión de equipamientos públicos y que desde luego vamos a hacer un esfuerzo para ahorrar recursos si se pueden gestionar por otros que aporten experiencia que sean operadores solventes y que no suponga un perjuicio en cuanto a la calidad nosotros vamos a explorar cualquier vía posible lo cual no quiere decir que sobre los grandes servicios públicos en estos momentos me refiero por ejemplo al transporte urbano estemos planteando ningún tipo de privatización Julio Vidal dice ¿Pueden los ciudadanos de Santander ver la contabilidad municipal en internet? Claudia Valencia ¿Qué están haciendo en el Ayuntamiento de Santander para aumentar su transparencia ante los ciudadanos? Bueno es muy difícil hoy en día formar parte de un gobierno municipal y no ser transparente aunque uno no quiere decir la transparencia y los municipios son dos cuestiones indisolubles están ahí es decir hay mecanismos para conocer todo lo que se quiera conocer sobre los alcaldes sobre los concejales sobre las cuentas públicas sobre la evolución de las cuentas públicas en fin hay yo creo que suficientes instrumentos de transparencia que pueden ser aún mayores como no pero que evitan que alguien que tenga necesidad de conocer cuál es la situación de un municipio no tenga acceso a la misma nosotros hemos arrancado de hace tiempo con diversos planes de austeridad en el gasto eso nos hace estar en la situación económica en la que estamos desde hace cuatro o cinco años venimos tomando decisiones importantes que van desde lo anecdótico puede ser ciertas reducciones de los salarios políticos yo ya no tengo jefe de gabinete por decir una pequeña cosa pero que que también indica pues el gran esfuerzo que se está haciendo nuestros coches están como están me dice mi portavoz que venía en coche ayer que se nos ha vuelto a quedar uno por el camino con lo cual nos deben quedar dos o tres para que ustedes se den cuenta el mío tiene casete todavía no tiene para DVD es decir tiene de las antiguas casete con lo cual no podemos oír ni cintas bueno esto son al margen de las de las bromas algunos algunas señales de gestos que se van haciendo para intentar garantizar las cuentas públicas en esa política hemos renunciado a ampliar la oferta de empleo público desde hace cuatro años nosotros hemos congelado esa oferta de empleo público desde hace cuatro años y eso ha hecho posible pues que desde el año 2007 hayamos bajado un 20% nuestro nivel de endeudamiento que hayamos conseguido acercarnos a los niveles que ahora nos marca la ley de estabilidad presupuestaria que podamos tener mayor solvencia para la propia gestión de nuestros recursos de nuestro gasto corriente que sigue creciendo porque el gasto corriente no es el gasto del funcionamiento ordinario de las administraciones sino es el gasto de los centros cívicos de los equipamientos culturales etcétera y esa es una cuestión que hay que atender y que seamos en estos momentos capaces de generar cierta actividad económica hemos puesto en marcha este año un plan de estímulo de la actividad económica y de generación de empleo que contempla entre sus medidas el 70% de las cuales ya están aplicadas pues una inversión de unos 260 millones de euros a lo largo de los próximos años 65 de los cuales teniendo en cuenta la inversión público-privada por supuesto se van a ir poniendo en marcha en este mismo año 2012 es decir que hay un plan de ajuste presentado también al Ministerio que garantiza esa estabilidad y nos compromete a seguir en la misma tendencia de reducción del déficit y de reducción también de los niveles de rendimiento Ignacio Fontán le pregunta si es posible abordar un modelo de Smart City en una ciudad sin tener en cuenta que debe ser coordinada con su entorno en definitiva un modelo de Smart Community mejor que Smart City bueno es que esto muchos de estos servicios indudablemente van a servicios que trascienden el límite municipal y muchos de estos servicios son compartidos nosotros creemos firmemente en eso y tenemos algunas iniciativas con municipios del entorno de la Bahía de Santander para compartir esos recursos yo creo que aquí no se tiene que hablar solo de ciudades ni siquiera de comunidades sino de país y vuelvo a insistir en la necesidad de compromiso por parte de las ciudades entender que si estamos en este momento nosotros también tenemos que echar una mano a pesar de las dificultades económicas en mejorar las condiciones del país y que tenemos herramientas ahora a través de las Smart Cities para poder mejorar esa productividad generando como digo atracción hacia nuestras empresas atracción también de empresas internacionales que se puedan asentar en nuestros territorios hemos iniciado un proceso insisto que no han iniciado todavía ciudades de otros países y hay ejemplos de ciudades inteligentes a lo largo y ancho del mundo pero no con la intensidad con la que se está desarrollando aquí en España y nosotros creemos que tenemos que aportar eso al país porque además es nuestra obligación desde Intereconomía Televisión le preguntan ¿qué ha pasado entre el presidente de su partido en Cantabria y usted para que le haya sacado de la cúpula del Partido Popular en el último Congreso? No, no, no me ha sacado de la cúpula del Partido Popular no, no, no hay nombrados dos vicesecretarios y yo soy doble miembro de la comisión ejecutiva una por ser alcalde y otra porque además fui el primero de la lista a designación del propio presidente hemos hecho una reducción de las vicesecretarías que ahora son dos que antes eran muchas más y al frente de ellas están dos personas pues que pueden y tienen la experiencia como para desarrollar una labor que es indispensable para nuestro partido nuestro partido en Cantabria es un partido que trabaja como una roca que además tiene ante sí insisto una coyuntura política institucional en el entorno de la cornisa cantábrica muy favorable para poder gestionar proyectos comunes y desde luego en una ciudad tan pequeña en una comunidad tan pequeña como la nuestra prácticamente no hay división entre lo que es capital comunidad autónoma sino lo que hay es un trabajo conjunto y desarrollado y desde las responsabilidades que tengo en el partido por supuesto que también ese trabajo existe y va a seguir existiendo en el futuro José Luis Cayuela dice que no está de acuerdo con usted en que las administraciones no innovan y que usted es un ejemplo de innovación cree que estamos ante una oportunidad a nivel nacional para ocupar recursos en paro crear soluciones y venderlas en el exterior Félix de las Cuevas de San Govén le pide que si no se ha referido a todos los proyectos concretos que está desarrollando Santander para llegar a ser una ciudad inteligente que explique usted alguno de los que falten y Javier Puente Redondo diputado del Grupo Popular le felicita por su excelente trabajo y dice dónde y cómo ve la ciudad de Santander en los cinco años próximos por ejemplo en lo que a ciudad inteligente se refiere con esto ya finalizamos bueno lo cierto es que todavía no he hablado de Santander así que agradezco estas preguntas porque me hubiera sentido muy mal si me abandono este desayuno y no he contado los proyectos de Santander tenemos en Santander un proyecto que se inició hace dos o tres años que se llama Smart Santander que consiste en un despliegue de cerca de 12.000 sensores por toda la ciudad tenemos ya unos 3.000 desplegados supone una plataforma absolutamente única en el territorio nacional y europeo recibió el premio como el mejor proyecto del Internet del Futuro del año 2011 y a través de esta red de sensores y de sistemas de comunicación entre los sensores tenemos una parte importante de los mismos destinados por ejemplo a saber si hay una plaza de aparcamiento en superficie disponible o no de manera que uno con su iPhone con su iPad con sus smartphones tiene la oportunidad tiene la posibilidad de ver dónde está esa plaza se ahorra tiempos innecesarios de circulación mejor circulación de tráfico menos contaminación ambiental etcétera acabamos de adjudicar los dispositivos para que eso además sea visible en las mismas calles de manera que uno va a ver probablemente este verano ya una serie de carteles que le van a indicar hacia dónde tiene que ir para encontrar esa plaza tenemos sensores que miden aspectos ambientales tenemos sensores que acabamos de adjudicar para el riego inteligente es decir regamos para que se pueda regar en función de la humedad del parque y no en función de los horarios y tenemos sensores realmente para muchas cosas lo que queremos es crear una plataforma una arquitectura una estructura sobre la que ir generando nuevas redes que tomen datos datos relativos a el tráfico en nuestras vías principales datos relativos a la energía para que por ejemplo se puedan iluminar las calles en función del paso de los viandantes o no además del proyecto Smart Santander que son unos 9 millones de euros con la participación de 15 instituciones de 8 países diferentes está el proyecto Autismar con una inversión similar también en el que participa también además de Telefónica de las administraciones públicas el Banco de Santander como institución financiera del propio Cluster y tenemos proyectos en varias áreas el objetivo fundamental que ahora mismo estamos presidiendo es cómo enlazamos nuestros servicios públicos a esa plataforma es decir vamos a sacar a concurso pronto la gestión de los residuos y la limpieza viaria y nuestra idea es que en los propios pliegos de condiciones figure ya la obligación de conectar todo el sistema para ofrecer dar esa información y poder ser controlados desde la plataforma esto lo tendremos que hacer con el agua lo tendremos que hacer con la movilidad lo tendremos que hacer con la seguridad ciudadana hasta el punto que tengamos todo perfectamente conectado en una única estructura tecnológica por supuesto tenemos proyectos en marcha vinculados al NFC tenemos proyectos de open data que todas las ciudades también están en marcha con este tipo de proyectos proyectos de realidad aumentada la semana que viene presentaremos nuestro proyecto de realidad aumentada con información turística cultural de comercios etcétera en fin tenemos muchos proyectos de estas características pero lo principal insisto es generar ese modelo sobre el que poder ir incorporando todos los servicios de tal manera que creamos realmente un servicio integrado de la ciudad que es el objetivo principal pero insisto con sinceridad y humildad estamos iniciando un proceso que es largo que es complejo y en el que hay que ir poco a poco para hacer las cosas bien y esa es la preocupación que tenemos porque aquí surgen nuevos modelos de negocio que estamos estudiando cómo hacerlos es decir cómo se conectan todos estos sensores a la plataforma quién gestiona esa conexión cuál es el modelo de negocio cómo se cobra por poder utilizar esa plataforma para sostener la plataforma cómo una empresa puede utilizar esos sensores pero va a tener privacidad va a tener seguridad en fin hay ahí todavía algunas interrogantes que hay que tratar de desvelar pero hay sobre todo mucha ilusión y mucha participación y pongo un ejemplo cuando recientemente preguntamos a los taxistas la posibilidad de incorporar ya sensores en sus propios taxis para mediciones de tipo ambiental y vinculadas al tráfico la primera reacción recuerdo perfectamente que fue bueno pues de desconfianza ¿no? ¿para qué me va a colocar aquí el señor alcalde un sensor? ¿será para controlarme o para qué lo va a hacer el gobierno municipal? Ahora acabamos de adjudicar ya los sensores para la colocación en todos los taxistas como lo vamos a hacer en la policía y en el transporte público que van a servir de realmente información dinámica de lo que está sucediendo en la ciudad y lo han acogido con muchísimo entusiasmo conscientes de que están formando parte de un proyecto de futuro ¿no? Esa es la filosofía que está iniciándose en Santander esperemos cometer los menores errores posibles y esperemos que la cosa pues con la ayuda de todos llegue a funcionar bien Mucha suerte Don Henry Raiño en nombre de Aqualogy del grupo Alvar va a despedir el acto Buenos días a todos primero que nada felicitar al alcalde por su iniciativa de liderar los proyectos de las Smart Cities no solamente en la ciudad de Santander sino en la red de Smart Cities en España yo no sé si habrá en el futuro un concepto claro de lo que es una Smart City pero desde luego que estoy seguro que en unos años si habrá un ejemplo claro de una Smart City que será sin lugar a dudas Santander los conceptos que ha citado comulgan perfectamente con la filosofía de nuestra organización por eso estamos patrocinando este acto y estamos en todos estos actos nosotros trabajamos por la gestión inteligente de las ciudades por mejorar la calidad de vida de las personas por apoyar a la administración en la eficiencia a través de la tecnología y también estamos con algo que ha citado que me ha gustado mucho que es con el desarrollo de modelos homogéneos de modelos homogéneos de tecnología nosotros en nuestros centros tecnológicos justamente con ese concepto con el que estamos trabajando tenemos implantada tecnología homogénea en más de 1200 municipios el último en el que estamos implantando una tecnología de ese tipo es por ejemplo en Cantabria en Torre la Vega pero también lo estamos haciendo en el exterior lo cual también lo ha citado y yo creo que es muy importante lo estamos haciendo en Lima en paralelo con Torre la Vega y lo estamos haciendo en Orán en Argelia yo creo que este tipo de proyectos tienen que ser liderados por el sector privado en colaboración directa con el sector público no cabe la menor duda y nos tienen que ayudar sin lugar a dudas también a saltar este bache que estamos pasando este ciclo económico muchas gracias por tu conferencia y muchas gracias al señor ministro por su apoyo hoy aquí por su presencia y al Foro de la Nueva Economía y a todos vosotros por vuestra presencia y al Foro de la Nueva Economía y al Foro de la Nueva Economía y al Foro de la Nueva Economía